Al profesor Miguel Ángel Martínez Merlín, presidente municipal constitucional de la Villa de Etla. Un fuerte aplauso, por favor. Asimismo, nos acompaña la licenciada Ruth Ramírez Infante, presidenta del TIS municipal. Un aplauso, por favor. ¡Tá y porra! ¡Tá y porra! Nos acompaña la licenciada Isai, el licenciado Isai Lunas López, subdirector del bachillerato 6 y 12. Un fuerte aplauso para él, por favor. Nos acompaña el profesor Pedro Pablo Chávez López, presidente del comité del quinto viernes de Cuaresma. Un aplauso para él, por favor. ¡Trá y porra! ¡Trá y porra también! Nos acompaña el profesor Clemente Reyes Espinosa, tesorero del comité del quinto viernes de Cuaresma. Un aplauso, por favor. Asimismo, nos acompaña el profesor Manuel Ramírez Miguel, director de la Casa de la Cultura de Villa de Etla. A quien, por favor, un aplauso para él. De igual forma, brindémosles un aplauso especial a nuestra candidata, a nuestra señorita Lovana 2023, la señorita Lady Carrasco Ramírez. ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Más fuertes, por favor! Pensé que estabas nombrando la sección 22 con tanto maestro, Martita. Muy bien. Un saludo muy especial, ya sin llegar con nosotros, la señorita Litsi Jael Méndez, por supuesto, también secretaria de la Estancia de Mujeres. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Como segundo número, bienvenida a González. Por supuesto que sí, a continuación como tercer punto, la presentación de las señoritas participantes en esta gran final y la descripción de su traje regional, por supuesto. Por favor, señoritas, entre ellas, queremos que pase al frente del público con su respectivo acompañante, la señorita Daisy Malay Anaya Palestino. ¡Un fuerte aplauso para ella, por favor, muchachos! ¡Muchachos! Viva el sol, viva la luna, viva la Virgen María, ¿dónde están los ecotecos? ¡Nunca falta la alegría! ¿Cómo dice? ¡Muy buenas tardes, Zetla! Público presente, jurado calificador y compañeras participantes. Mi nombre es Daisy Malay Anaya Palestino, mejor conocida como Niki Palestino. Tengo 21 años y actualmente estudio y trabajo como creadora de contenido. Y el día de hoy les voy a presentar mi traje regional de Jutla de Crespo, el cual fue propuesto y diseñado por la ejuteca Carmelita Morales García, el cual consta de lo siguiente, una trenza de tlacoyales de algodón, aretes de gallito, collares de cuencas de papelillo en varios colores, un reboso que representa la costumbre y tradición de cargar a los recién nacidos al hombro y a la espalda de la madre, un ceñidor rojo, el cual te protege de los labores del campo y también para guardar pertenencias pequeñas y ligeras. La blusa que porto tiene una puntada que se llama punta de cruz en hilos de algodón. La falda es de copelina, la cual está adornada con seis cintas de diez negro. Bajo la falda utilizamos el refajo. Este está hecho por copelina blanca de algodón adornado con tira bordada. Y para finalizar les presento guaraches de cuero. Estos se llaman guaraches de pie de gallo. Muchas gracias Villadetla por ponerme atención. Les mando un gran saludo. Me los llevo en el corazón. ¡Gracias! Fuertes aplausos para Niki Palestino. En el restaurante en el CA número 13, la señorita Mariana Victoria Santiago Cronteras. Brindámonos un fuerte aplauso por favor a esta bella chica. Buenas tardes a todos. Mi traje regional es... Mi traje regional es de la etnia zapoteca, emblema del Istmo de Tehuantepec. Consta de un buipil y una enagua de terciopelo bordada máquina. En su mayoría son bordadas a mano. También bajo mi enagua traigo mi refajo. Mis joyas son un ahogador de monedas, aretes y el ahogador pequeño. Traigo... Fuertes los aplausos, por favor. Traigo mi buipil de cabeza, como algunos lo conocen, resplandor. Este se utiliza de dos maneras. Así como lo llevo puesto es para los eventos sociales. Sin en cambio, para los eventos o ceremonias religiosas, este resplandor se utiliza de otra manera. Y es tapando la parte del traje. Se mete y cubre todo el traje. También traigo ala... Muchas gracias. Fuertes los aplausos, por favor, para nuestra señorita participante. Por supuesto que sí. Nuestra siguiente participante, nuestra siguiente candidata, quien representó el tercer viernes floral al bachillerato 6, diagonal 12, la señorita Marta Azucena Vázquez Arellano, a quien le brindemos un aplauso, por favor, para esta bella chica. Buenas tardes a todos. Villa Betla y jurado que nos acompaña. Soy Marta Azucena Vázquez Arellano, representando al CEP 612. Vengo del grupo V603 y gracias a ellos hoy no estaríamos aquí. Hoy les presento el traje de la Sierra Norte, que viene de Yalala. Empezamos con un enredo negro que se llama tlacoyal y este está hecho de lana negra. Seguimos con un huipil bordado, que incluso en ocasiones se ocupa sin bordados, cuando son ceremonias o también cuando son bailables. Estos bordados pueden representar las aves, las flores o la naturaleza que hay en la sierra. Así como también tenemos un collarín de enredos. Esto representa a que todas las mujeres en la comunidad bordan sus huipiles, desde el tlacoyal hasta el refajo. En la parte de abajo presentamos una balda que va sujeta a la cintura con un rebozo o también con un cenidol. Estos pueden variar en colores, ya sea negro o rojo. Y en la parte de abajo, guaraches de cuero, que incluso en ocasiones de ceremonio de bailables, se llegan a pintar para representar la naturaleza. Y como último, los accesorios que se ocupan son aretes de plata o un collar de plata, que se alarga y simbolice al final una cruz, por la religión que hay ahí. Muchas gracias a todos. En el cuarto viernes será nuestra representante del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, que decida a tu amigo Mario que yo tuve la oportunidad de ser estudiante de ahí. Un fuerte aplauso para la señorita Stephanie Reyes García, para ella, por favor. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Stephanie Reyes García, del Grupo 604 de la carrera de programación. Vengo representando el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca. El día de hoy porto el traje del Istmo de Tehuantepec, que es una región que es muy rica en gastronomía, en cultura, en tradiciones. Y entre todas estas son sus fiestas, que son unas fiestas muy amplias, ya sean unas fiestas regionales, bodas o la fiesta patronal, que es de honor a la Virgen y la Soledad. Además de esto, hay comidas típicas, como lo son los tamales de iguana, además del caldo de piedra, el tazajo, las playudas, y bueno, pues todas estas tradiciones y platillos que le dan una identidad a esta región. Además de esto, pues los platillos muestran la influencia que hay de la influencia indígena y la influencia española. Y bueno, este traje es una manifestación de aquellas mujeres en contra del machismo. Y existen diferentes tipos de traje, ya sea el traje casual, el traje de gala, que es el hoyo porto, y también incluso en momentos de duelo se porta un huipil negro con un náhuatl negro y encajes blancos. Y bueno, cuando algún ser querido fallece, bueno, portan un manto blanco en la cabeza durante un año, y esto es pues en honor a los mismos. El traje que hoy yo porto consta de un huipil y un náhuatl que pueden ser de satín o pueden ser de terciopelo, con bordados muy muy brillantes y la joyería de oro que muestra el resplandor de sus fiestas religiosas. Como ya lo había mencionado antes, yo no lo considero solo una vestimenta regional, más bien todo lo que engloba en esta región, que es su cultura, su herencia cultural, su historia y el origen del mismo. Además de la manifestación que las mujeres quieren representar de fuerza y autonomía ante una sociedad machista. Y bueno, hay tradiciones que se van heredando como lo es el bordado, las madres heredan esta tradición a sus hijos e incluso hay niños que bordan este traje y es así como pueden romper algunos de los estereotipos que siguen existiendo en nuestra sociedad. Y pues espero que este traje siga siendo de gran orgullo para todos nosotros porque es una joya cultural para el Estado de Oaxaca, además que muestra la diversidad cultural que hay en este Estado. Gracias. ¡Fuerzos aplausos! Por supuesto. Gracias. Me llaman la malquerida mujer que llegó del campo, la que guarda bajo el vientre la semilla de la vida. Me llaman la malquerida mujer hija de la tierra, la que por tantos caminos derramando va su llanto. ¡Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor que le da en el alma! ¡Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, ¿por qué no la miran? Me llaman la malquerida. Me llaman la malquerida, algunos bien maltratado, otros sin mirar mis ojos, mis palabras silenciaron. Me cortaron con cuchillos, violaron mi pecho hambriento, cuando lo que más quería era un abrazo a fuego lento. Quiero que te detengas junto a mí. Mira mis ojos un momento. Quiero que te detengas junto a mí. Siente mi voz, abre tu cielo, abre tu cielo. A ver, ¿dónde está toda la gente de Edna? ¡Aplausos, por favor! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos, por favor! ¡Ay, ey, 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 ey! ¡Ah, no, no! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Hoy Gracias por ver el video Martita A este evento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al video Señorita ¡Suscríbete al comité ¡Suscríbete al comité! ¡Suscríbete al comité! ¡Suscríbete al comité! Mario García inician el próximo miércoles con la llegada de la Chirimía a las 10 de la mañana y posteriormente la banda de música a las 12 del día. Y de ahí nos seguimos con todas las actividades programadas para esta festividad.